Bueno, hoy se voy a preparar de cenar y aquí está lo que voy a hacer, vean Es salmón, salmoncito, le voy a poner estas verduras que tengo aquí, que son estos, pues estos Estos, que sé cómo se llaman, pero pues ahorita no se me viene a la mente Dos amarillos y uno rojo, le voy a poner también berenjena y eso va a ser todo Esto los voy a hacer al horno, me dio el vapor al horno y este salmoncito con limón, bien rico y sabroso Así de que, pam, ahorita van a ver lo sabroso que nos va a quedar Le quiero mostrar de la manera que yo aderezo mis vegetales y me gusta, puede ser cualquier tipo de vegetal Yo en este momento estoy utilizando estos medios chiles que le dije, que no recuerdo el nombre, pero no son chiles, no recuerdo Y dos berenjenas cortaditas así en estos trozos Y lo que hago es ponerle un poquito de especies, yo utilizo esta que es una especie del Líbano Y le pongo un poquito de esto, le pongo suficiente, es un poco oloroso, sí claro, como todas las especies del Medio Oriente Un poquito picante, pero no creo que tanto Le pongo eso a los vegetales y lo que le da el buen sabor es agua de rosas Agua de rosas 100% natural, que es la que utilizo para mascarillas o también se utiliza para cocinar mucho en el Medio Oriente Le pongo suficiente agua de rosas, bueno, en este caso lo que quedaba en la botella Y un poquito más de esto Y esto nada más, pues ya lo meto al horno de esta manera Lo puedo cubrir con un papel aluminio si quiero que quede como al vapor O simplemente meterlo de esta manera por algunos 10-15 minutos hasta que queden un poquito suavecitos Y listo, así de que ya está También ya tengo acá el salmón Ya pasaron como 15-20 minutos en limón y con la misma especie Yo creo que ya más o menos está rico para meterlo algunos 10 o 15 minutos máximo al horno Vámonos También para cenar te traje kimchi Ah, qué bueno El kimchi, el kimchi, ¿cómo nos puedo decir que es el kimchi? Traje dos, porque yo uno, yo me como uno solito realmente Y este ya lo abrí El kimchi es una mezcla de, ¿qué será? A ver Luis, ábremelo por favor Estírale, ya está abierto, estírale ¿Qué es el kimchi? El kimchi es una comida típica coreana Sí, pero hay, este es de pepino Este es de pepino Hay unos que son de Son verduras prácticamente enchiladas Sí, y hay uno que es de repollo Sí, es el más popular El más popular, cierto, el que tiene un montón de ajo es aquel, ¿no? Sí, aquel tiene, ¿cómo no tiene ajo? Sí, este es de pepino y es un poco más sabroso Está picoso Está picoso, sí, sí, está súper picoso ¿Es algo picoso? No, no tan picoso Bueno, exacto Yo soy muy escandaloso para la comida picante Y este, este pica, pero me gusta No es ese picante que Tienes un picante que, este es un picante diferente No sé cómo explicarles Pero sí es algo picosón Y eso, este es Ha de estar cargado de sodio Que para qué le cuento, pero Por Dios ¿Cómo te fue el día de hoy, gordo? ¿Cuánto más me la kombucha que me trajiste ayer? Bien, baby Tengo una junta, una junta con mi gente de Santiago Estamos abriendo una oficina de Santiago y Chile Ay, ¿no te gustaría vivir a Chile algún día? Eh, quizás Espero de que disfrutes la cena ¿Qué te está pareciendo hasta ahora, tú, los vegetales? Ahora bien, baby Es que no lo ha probado por eso Exacto Déjalo, pruebo y ahora te digo Aquí está lo mío El pedacito de salmón Dos pedacitos de benjerena Y... Benjerena Benjerena, ay, pendejo ¿Y cómo se llama esta otra de estos? Nunca, no les agarre el nombre el día de hoy a estos Bell peppers Bell peppers ¿Chile campana? Parece que sí Vean Pimentones Pimentones Y Luis va a comer lo mismo Nomás quiero un pedazo de salmón más grande Eso más fuerte No, 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 no Déjalo, probarlo Déjalo, probarlo Déjalo, probarlo Déjalo, probarlo ¿Qué tal? ¿Está rico? A ver, me cortas un pedacito ¿Está rico el salmón? Está delicioso No está mal No, no está mal ¿Qué le pusiste? Ya ni me acuerdo Tiene limón Le puse mucho limón O sea, prácticamente está cocido con el limón En el horno no duró ni 10 minutos La berenjena es un poquito talluda ¿Talluda? ¿Qué palabra tan pesa? Jamás la había escuchado en la vida ¿Talluda? ¿Qué quiere decir talluda? Plástico Sí, así es que esa se debe de comer al vapor, bien, bien, bien aguada o no sé cómo La berenjena no me gustó tanto, pero eso sí me gustó los estos Pero el agua de rojas le da muy buen sabor No tiene sal, no tiene nada ¿Cuánta agua de rojo le pusiste? La que quedaba una botellita Como un cuarto de botellita Le echaste mucho Tiene un sabor muy intenso Oh, pues Esa es la idea No, el agua de rojas es poco ¿Te gusta o no te gusta? Sí, bebé, pero tiene un sabor muy intenso a rojas Tú te mereces todas las rojas del mundo, baby En vez de regalártelas y se sequen aquí Mejor te las doy para que te las comas Yo por eso me las merezco, pero no en una noche Me mareámelas un poquito ¿Me crees? No, me trataré, trataré ¿Y con qué te sientes cuando te cocino? Que se me acaba el hambre Oh, perdón ¿Vamos a ir a sentarnos allá afuera? No, aquí paraditos No, aquí paraditos Nos preguntan a la gente que por qué nunca usamos el comedor Que por qué siempre comemos y cenamos parados El comedor ahora tiene una computadora Nunca lo hemos usado, ¿verdad? Incluso cuando viene tu hermana, tu sobrina Aquí con unos parados todos Aquí alrededor de esta islita Casi nunca hemos usado el comedor Muy contada los deja Cuando viene muchísima gente No, ni así, pero a veces Para los niños así Pero que digas, vamos a sentarnos al comedor Nunca Voy a poner el comedor Never Qué flojera Tienes razón Tienes razón Nadie tiene que sentarse a comer Nosotros no Para vivir, para que nos quepa más Vamos a sentarnos, ¿verdad? ¿Cuál es el día de las madres en México? Hoy es el día de las madres en México Hoy es 10 de mayo No Luis, tú no sabes disimular nada Este vlog sale el 10 de mayo Oh, perdón Chingas que Luis Hoy, no Hoy para nosotros es lunes 8 Pero el vlog se publica el 10 Pinche Luis, no sabes dar continuidad a las cosas Que para que vean que todo aquí es al natural No hay de que No, hoy es 10 de mayo, no No, porque Mi madre me mata Supongamos que hoy es 10 de mayo otra vez Baby, vamos a comenzar la historia 3, 2, 1 Acción Baby, hoy es 10 de mayo Sí, le llamé a mi madre ¿Qué te dijo? Ay, muchas gracias, mi hijo Hoy se celebra el día de las madres en México En México, en la India, en Arabia Saudita Creo que en Pakistán En ciertos países El 10 de mayo no importa el día de la semana Exacto, el 10 de mayo no importa la semana El día de la semana El día de la semana O sea, el día Sí, no importa el día de la semana Puede ser el martes, jueves, viernes, el 10 de mayo Aquí es el segundo domingo de mayo Aquí en Estados Unidos es el segundo domingo de mayo Sin importar la fecha Exacto Puede ser el 14, el 15, el 10 o lo que sea Y hay en ciertos países también diferentes Creo que en Argentina es en septiembre o en octubre No estoy seguro Pero pues sí Así de que usted que vive en México Pues feliz día de las madres Realmente no tiene que ser el 10 de mayo Pues pasar a adversar los horarios Para que se celebre el día de las madres Feliz de las madres debe decir todos los días Exacto ¿O no? Yo pienso que sí Sí, cuando tú estabas niño ¿Qué le regalabas a tu madre del día de las madres? Siempre había Como asistía a escuelas católicas Siempre se le daba Se le hacía homenaje a la madre Se hacía una fiesta Bailes Poesía Se recitaba poesía a la madre Se recitaban puras madres Sí, prácticamente Recuerdo que en una ocasión yo gané una competencia Sí, una competencia Y Me parece que fueron Me dieron de premio Eran como dos mil pesos Algo así Y Se lo di a mi mamá para que comprara Comprara tela Algo así Era mi regalo Para que se hiciera ropa ¿Qué tanto eran dos mil pesos en tu época? No recuerdo Ok, ¿y luego? Se hizo Me ves que hice una falda Se hizo una blusa Se hizo el acuar completo Recuerdo que No recuerdo los detalles Pero Era una tela blanca Ajá, ¿y? El caso es de que No le quedaron muy bien ¿Quién se los hizo? No recuerdo Una costurera Una costurera barata Porque se gastaron todo en la tela Que yo no le quedé barata Y luego Y este ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gané una competencia Ok, ¿y luego? Algo así Ajá, ¿y luego? Y resulta que La tela que se usó Fue una tela blanca Entonces Entonces Era hasta cierto punto Transparente Y se veían los calzones Ajá, ¿y? ¿Quién se togió la tela? Ella Me parece que fui yo No recuerdo Estaba hoy chiquillo Entonces Un día me dice Que me dijo Vamos a ir al mandado Era un domingo Y llevaba la falda La falda blanca puesta Y tú vas a ser mi gendarme ¿Y eso cómo? Ah, prácticamente Su custodia Ay, sí Y siempre te vas a poner Detrás de mí Ah, porque ella sabía Que se le miraban los calzones Exacto ¿Y por qué se ponía Eso la señora? I don't know ¿Y luego? Y lo llevaba negros Que fuimos Y yo de gendarme Por supuesto Pero ¿Cómo le cuidabas Que no se le miraba El calzón? Se hacía para la derecha Me hacía para la derecha Se hacía para la izquierda Me hacía para la izquierda Se hacía para atrás Me hacía para atrás ¿Y luego? Pues fue el día más Más cansado de mi vida Cuidándole la retaguardia A tu madre ¿Y? Llegando a casa Le dije Madre No te vuelvas ya Por eso Oye, ¿esa es una historia nomás? Sí ¿No pasó un incidente? No No hubo ningún incidente ¿Qué más incidente quieres que pase? No, porque yo recuerdo Ya estando hablando de madres No fue con mi madre Pero fue con mi abuela Oh my God Fue una vergüenza ¿Qué pasó con tu abuela? Mi abuela paterna Era una cabrona conmigo Todavía viví la señora Tengo muchos años Que no la veo Pero es que Casi me daban mis nalgadas Y en una de esas Mi papá me mandaba a dormir con ella Con la abuela No sé por qué me mandaba a dormir con la abuela Horrible Era un cuartito que olía a crema de la campana Con bengue ¿Cómo se llama? Bangay Bengue Era un olor raro Y nos despertamos un día Y íbamos a ir a comprar el mandado Y íbamos a ir al mercado Y iba mi abuela Y se metía al baño Y yo le espero ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tenía yo? Sí No sé Algunos seis, siete años No hace mucho tiempo No hace unos diez años Y luego sale mi abuela Vamos al mercado Comprando pollo Todo el mercado mexicano Se mete a los baños Que te cobran cinco pesos Y yo me siento afuera Y me espero Me acuerdo que me encargo Todavía me tengo bien fijo Me encargo con una viejita Que estaba visca Sin ojo Y no tenía un ojo Y así Y vendía sentada En el suelo Una escalera del mercado Vendiendo cacahuates Y yo cobri a ver Vendiendo cacahuates Y ahí me sentaba ¿Aquí me cuidas al niño? No sé cómo se llama Sí, Lupe Aquí te cuido al niño Y me senté yo sentado Y mi abuela se mete a currar Yo conozco que entonces Que haya ido Yo creo que sí Porque cuando sale Nos fuimos Y se adelanta Y sabes que las señoras Se ponen como un Las de antes No sé a ver Se ponen como un fondo Abajo de su falda Y el fondo le quedó Como que metido En los galzones Y el vestido También subido Entonces le miraba Como una media pierna Hasta el cachetillo De la nalga El vestido Metido hacia arriba Yo Como doblado ¿Sabes? Que se le levantó Sí, sí, sí Se le dieron el trasero Y así Y un poco Que iba caminando Con su morralillo De coda Y pasó un buen rato Pero a mí no se me ocurrió Decirle No sé Hasta que después Alguien le dijo Yo creo Muchacho indino ¿Por qué no me dijiste? Ay, no La abuela quería mostrar El calzón Querían mostrar trasero Pierrona No, mi amor Y ya estaba viuda En ese tiempo Ya le hacía falta Fue la historia De tu vida Sí Una de ellas Pues sí No molesta, ¿eh? Día de las madres Para todo mundo Cuéntenos Sus historias De la madre Y cuéntenos ¿Cuál ha sido El regalo Más memorable Que le han regalado El día de las madres? Tengo que traigo mi teléfono Sí, hay una poesía Muy popular Que se declamaba Todo el tiempo Para el día de las madres A ver, Luis va a traer Una poesía para las madres Para que se las diga No, 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 no Se declamaba No era popular Bueno, Luis se la va a declamar A usted Ok, dedícala Es una poesía de Juan Dios Pesa Se llama Reír llorando Y es para todas las madres Para todas las madres ¿Listo? Déjame echar mi copita ¿Qué? No hay cortón Es de un jalón Es de un jalón Viendo a Garrick Actor de la Inglaterra El pueblo al aplaudirlo Le decía Es el más gracioso de la tierra Rey el más feliz Y el cómico reía Víctimas del spleen Y los altos lores En sus noches más negras Y pesadas Iban a ver al rey De los actores Y cambiaban su spleen En carcajadas Una vez Ante un médico famoso Llegóse un hombre De mirar sombrío Sufro Le dijo Un mal tan espantoso Como esta palidez Del rostro mío Nada me causa Encanto ni atractivo No me importa Ni mi nombre Ni mi suerte En un eterno spleen Muriendo vivo Y es mi única pasión La de la muerte Viajad y os distrairéis Tanto he viajado Las lecturas buscad Tanto he leído Que os ame una mujer Si soy amado Un título adquirid Noble he nacido Pobre serés quizás Tengo riquezas De lisonjas gustáis Tantas escucho ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas ¿Vais a los cementerios? Mucho Mucho ¿De vuestra vida actual Tenéis testigos? Sí Mas no dejo Que me impongan yugos Yo les llamo A los muertos Mis amigos Y les llamo A los vigos Mis verdugos Me deja Agrega el médico Perplejo Vuestro mal Y no debe Acobardaros Tomad Hoy por receta Este consejo Solo viendo Agarric Podréis curaros ¿Agarric? Sí Agarric La mar Remisa Y a usted La sociedad Le busca ansiosa Todo aquel Que le dé Muere de risa Tiene una gracia Artística Asombrosa Y a mí Me hará reír Ah, sí Os lo juro Él sí Nada más él ¿Qué os inquieta? ¿Ah, sí? Dijo el enfermo No me curo Yo soy Garrick Cambiadme la receta ¿Cuántos hay Que cansados de la vida Enfermos de pesar Muertos de tedio Hacen reír Como el actor suicida Sin encontrar Para su mal remedio ¿Ay cuántas veces Al reír Se llora? Nadie Nadie En lo alegre De la risa Fíe Porque en los seres Que el dolor devora El alma llora Cuando el rostro ríe Si se muere la fe Sigue la calma Si solo Abrojos Nuestra planta Pisa Lanza La tempestad Del alma Un relámpago triste La sonrisa El carnaval Del mundo Engaña tanto Que las vidas Son breves Mascaradas Aquí Aprendemos a reír Con llanto Y también A llorar Con carcajadas Felicidades Muy bonito Pero Tengo unas cuantas dudas Acerca de esa poesía O recitación Que es lisonja Lisonja Ahí dijiste Que le gustaba La lisonja De lisonja Gustais Lisonja Es como una canción Así Entonces Yo tengo una canción Sada aquí Una lonja Una lisonjota Lisonja 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 Pero Es que recitas Muy bonito Todo eso Pero ¿Qué tiene que ver Con las madres Eso? No sé Pero eso Siempre se declamaba Yo no lo entendí ¿No lo entendiste? No lo entendí Ni madres Habla de un actor De un cómico inglés Que es muy famoso Pues eso sabía Pero ¿Qué tiene que ver La relación de eso Entre la madre? Pues no sé Es únicamente Algo que Era de un cómic De un cómic inglés Por eso Que supuestamente La gente va a verlo Para divertirse Y él Personalmente Va a ir con un terapista Y le dice ¿Sabes qué? No puedo Con mis penas No sé O sea ¿Cuál es la relación Para el día de las madres? No tiene que ver ninguna ¿Ok? Disfrútala ¿Ok? No te aguites Tú disfrútala Tú tómala Para las madres No tiene que ver conexión Quizás muchas madres Se puedan conectar con esto De cualquier manera ¿Ok? ¿Tiene que haber una relación exacta? Yo me imagino que sí ¿No? No necesariamente O madre querida O madre adorada Si no sé qué más Vamos al cine Y te pagas la entrada Ándale algo así Bueno Es una mayor contribución Si te gustó bien Y si no Mira No es para mí Es para las señoras Que son madres Que ellas opinen ¿O qué? Tú te callas Chin chin baby Ven, ven para despedirnos Ándale No, yo ya me hiciste Sin quebronar Ay, sí Relájate Dale, ven aquí Vamos aquí Despídete el gordo Hoy no te despidas sensualmente Hoy Despídete con una frase Para todas las madres Saludos para todas las madres Espero que les haya gustado La poesía Ustedes encuentren La relación O no la encuentren Pero es lo que yo aprendí de niño Espero les haya gustado ¿Ok? Tengan un muy buen día Diviértanse Que feo huele tu vino barato Ampestosísimo Hasta que llegue el olor Goodbye